Es que solo me tengo a mí, a mí, a mí. Presiónenme, que yo me crezco si hacen los ciegos porque no quieren ver. Que soy leyenda y que lo que hice no lo pueden hacer. Pregunte en la calle o responde más duro que a él. Como Madrid que remonta, la trigueña como Pocahontas. Todas las chinas que tos en la monta y las rubias que se hacen la tonta. Claramente me llevo en la contra, le juro a los Wonka. Lo llevo hasta atrás, hasta paradero porque el escollo la confronta. La hora y los palos son Nike. El J.C. que uso es de Nike. 23 Philly from Nike. Las mujeres comunes me aburran, pero quiero la Psyche. Tengo lo que nunca tuve, la fama no se me sube. 27 como estuve, por allá arriba en la nube. Demasió fuerte, Mati. Tengo un machete, mami. Guardo por ahí. Dime, mami. Que ando chapeando los beats. Como le brogué los hits. Como si dan en Madrid. Están bajando de Miami. Alante de Cuba y a la Esti. Presióname. Que aún me crees que se hacen los ciegos porque no quieren ver. Que soy leyenda y que lo que hice no lo pueden hacer. Pregunte en la calle y te va a responder. Más duro que a él. ¡Vamos! Con más que pasen los años no pueden comparar a la John Mitani. Fue demasiado el aporte. Que no lo veo. Fue demasiado la historia. Me falta mucho más. Para decir de nuestro talento. A mi son 66. Demasiada duro niños. No ahora hace rato. Es más exártil. Es más afuacar. El favorito de tu bea cabrón. El sistema acaba de ser actualizado. F5.